La idea es continuar con las obras que están muy demoradas, por ejemplo, las rotondas de la Ruta 12, en Esperanza, en El Dorado, principalmente, que tienen 36 meses de ejecución, ahora que tendrán que haberse terminado en 12, 18 meses. Esas obras vamos a terminarlas este año, estuvimos hablando con las empresas para reactivarlas. Lo mismo que las que están un poquito más a sur, en Puerto Rico, por ejemplo, así que ahí tenemos un trabajo para hacer. Sabemos que la condición de la Ruta 12 no es la mejor para el norte. Vamos a continuar con la autovía para llegar hasta San Ignacio en 24 meses. Hay dos tramos que están en obra y otro que hoy estuvimos con el EBI, ahora vamos a ir con la provincia para poder ejecutarlo a través del EBI, llegar hasta San Ignacio en 24 meses, tener toda la autopista lista, autovía lista. Recorrí con mucho agrado toda la circunvalación que se hizo, que está muy bien. La verdad que tiene una suerte que la ciudad tenga una circunvalación para acceder al puente internacional directamente. Y estamos con la obra también de convertir la vieja Ruta 12 en una avenida urbana, una travesía urbana, como se le dice, que ya le vamos a dar continuidad y la vamos a terminar también. Así que, bueno, otra obra que tenemos que terminar para noviembre del año que viene, el 2017, es la Ruta 14, el tramo, los 35 kilómetros que quedan, que sería completamente integrada y asfaltada hasta el ingreso al Parque Nacional, que si bien el último tramo es la 101, pero quedamos completamente conectados. Así que la verdad que tenemos muchas obras, estamos entusiasmados. La provincia tiene la 105, que hoy está considerada en peaje, y tenemos que ahora charlar y discutir cómo vamos a seguir con eso, pero la idea es que esa obra se termine también, ¿no?